Vamos a meternos al agua para que el viaje rico se siente Y vamos muy tropical contra la costa de Chinchorreal De Chinchorra a Chinchorra vamos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía Un cuerpo de los palitos contra vuestras crías Y un cuerpo de suerte, un cuerpo bonito Porque todo el cielo no hay que salir de Puerto Rico Y aleluya, esto da mucho de bonito Y como dice posible, vamos en el pasillo Pa' que se suelte, vamos grito Tiempo vacilando, hay que salir de Puerto Rico Emota la playa, apúrate la alma Cira la pantalla, abre la medalla Todo el caribe, viendo tus cinco